Patricio Lons, a ver por dónde... ¿Me escucha ahora? Sí, sí, Patricio Lons lo metió en la cola. Sí, bueno, justamente llamándolo, ¿no? Como es esto de... hablando de Roma, ¿no? Sí, mejor no nombrarlo mucho. Sí, sí, sí. Imposible nunca. Ya, esto vos lo tenés ya en el Génesis, después del lluvio, la primera civilización humana que se conoce en la Sumeria, y ya ahí tenés fiestas a multitudes de dioses, que luego se van derivando, por ejemplo, los celtas, que son la población que, digamos, Puebla, el sur, o el medio oeste europeo, que digamos desde España hasta Roma, en la suma de los celtas, también tenían unas fiestas en esta época del año. Esto era básicamente ellos para el cambio de estación. Luego, bueno, los griegos y los romanos tenían una fiesta más divertida, que era el dios basco, ¿no? El dios del vino, que significaban grandes bacanales, tomar mucho, etc. Luego, en un momento, para contrarrestar al cristianismo que empezaba a surgir en el pueblo de Roma, los romanos creían las fiestas saturnales para el 25 de diciembre. Claro. Por eso hay un error diciendo que la iglesia copió a la fiesta pagana. No, es al revés. Se fabricó una fiesta pagana para contrarrestar al cristianismo. Claro. Y después, bueno, en Egipto, en honor al toro apis, que es una figura que lo vas a ver desde muchas imágenes que tienen que ver con el antiguo Egipto. Pero básicamente estamos hablando de una fiesta más bien demoníaca. Ah. Bueno, es de ahí que, digamos, tradicionalmente, las familias más católicas nunca han celebrado, ¿no es cierto? Porque implica también es el momento del desenfreno y se hace dos días antes del miércoles de ceniza, ¿no es cierto? El miércoles de ceniza, ¿qué significa? Son los 40 días antes de que cojense la Semana Santa, ¿no es cierto?, antes del Domingo de Ramos. Que es una fiesta móvil, que todos los años es móvil. Por eso, en realidad, el carnaval está determinado por cómo es el calendario litúrgico de la iglesia. Ah. Curiosamente, ¿no? El carnaval, la fecha de carnaval se determina de acuerdo a cómo comienza la Pascua. Claro. O sea, se sabe de determinada fecha de Pascua, 40 días antes del miércoles de ceniza, antes del miércoles de ceniza, serían dos días de desenfreno, donde la gente come, bebe, etc. Porque, bueno, vienen 40 días de ayunos de carne, abstinencia de carne, ayuno los miércoles de ceniza, etc. Patricio, le pregunto... ¿Y sabe cómo se llamaba el método en la antigüedad? Ahí está ahí algo curiosísimo. Para detener esta fiesta móvil. Se llamaba computus. Mire usted. Uno piensa que es una palabra computadora, es un término nuevo, ¿no? El cómputus viene del siglo IV. Y se hacen tablas muy complejas. Mirá, vos sabés que se encontraba, incluso en Suecia, unas tablas de la Pascua escritas en lengua rúnica, ¿viste ese sorteo de alfabeto que tenían los escandinavos? Sí. Para terminar todas las Pascuas entre el siglo XII y XVII. ¿Hola? 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 Sí, sí, lo escuchamos. Ah, entonces, ese es un poco el sentido. Sé que, bueno, algunos lugares los han ido morirando al carnaval. Ya por lo menos no tenés la locura de la gente que está aburrida. En algunos lugares yo he hecho una suerte de carnaval criollo con vestido de control, etc. Claro. Pero, por lo general, ha sido una fiesta de muchísimos escritos. Y por lo general, vas a encontrar que en la fiesta del carnaval aumenta la violencia en la calle. Eso es bastante importante. Pero eso se ve. Así que, bueno, ese es un poco el origen del carnaval. Incluso hay algunos, por ejemplo, el poste es un palo abierto para escuchar. Tenés muchísimas... Por lo general, la iglesia ha recomendado no celebrarla. ¿Cómo, Patricio, cómo es la llegada del carnaval a Argentina? ¿Qué antecedentes tenemos de los festejos? Lo que tenemos que decir es cómo llega este tipo de alimento dentro de la civilización al nuevo mundo, ¿no es cierto? No solo a Argentina, sino a Hispanoamérica. Es que nosotros veamos, tenemos que ver a la Argentina dentro de lo que fue la España americana entre 1492 y los procesos de independencia del siglo XIX, que éramos un solo país, ¿no es cierto? De acá está México, éramos una sola nación, un solo Estado. Claro. Éramos, digamos, la corona española. Pero esto llega a muy el comienzo.